Seguimos a la izquierda, aguantamos a la izquierda 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 Seguimos a la izquierda Seguimos a la izquierda, aguantamos a la izquierda Seguimos a la izquierda Seguimos a la izquierda, aguantamos a la izquierda Seguimos a la izquierda Seguimos a la izquierda Seguimos a la izquierda, aguantamos 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 a la derecha ¡Cuid調, aguantamos, aguantamos, aguantamos! ¡Portiga, aguantamos! ¡Portiga, aguantamos! ¡No perdemos en� party, señales! ¡Vamos arriba! ¡Venga, vamos arriba! ¡No! ¡No de izquierda! ¡No de izquierda! Seguimos a la izquierda. 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 Seguimos a la izquierda.